¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos 10 años? Creo que en los últimos 10 años uno de los aprendizajes fundamentales ha sido que una empresa que triunfa en su país, que logra consolidar su liderazgo en su país, puede también incursionar con éxito a mercados internacionales. Creo que es el caso de muchas empresas mexicanas que ya estamos en muchos países del mundo compitiendo exitosamente y compitiendo frontalmente con muchas de las empresas más grandes del mundo. Nosotros ya somos la tercera empresa más grande del mundo en exhibición en términos de salas de cine, pero en términos de asistentes somos la segunda más grande del mundo y es una empresa mexicana que ya está en 19 mercados compitiendo con éxito. Y la lección más importante de estos últimos dos años que han sido tan retadores a causa de la pandemia, te diría que son varias lecciones. Una, que es bueno ser conservador financieramente, que no tener deuda o tener poca deuda relativa a tus utilidades es bueno. También tener reservas financieras para poder sortear cualquier eventualidad es un aprendizaje muy importante para nosotros. Otro aprendizaje muy importante es que siempre se puede ser más eficiente de lo que uno pensaba. Uno pensaba que ya estabas en la frontera de tu eficiencia y no. Cuando la crisis llega y te obliga a volverte más eficiente, aprendes a ser más con menos. Y otro aprendizaje muy importante es a reinventarte, a pensar, bueno, ¿cómo encuentro oportunidades dentro de esta crisis? Y por ejemplo, nosotros cuando de repente nos cerraron todos los cines en marzo del 2020 dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, lo que sí podemos hacer es llevar alimentos y bebidas de nuestras dulcerías a los hogares. Y emprendimos este experimento, digamos, de delivery con Uber Eats, luego con Didi Foods y también con Rappi. Y ha sido muy exitoso algo que una vez que revivieron los cines ya se quedó como una línea de negocio adicional y que no habíamos vislumbrado antes de la pandemia y que quizá nunca hubiésemos experimentado a no ser a causa de la pandemia. Yo creo que la ruta para Cinepolis para los próximos 10 años es consolidar nuestro liderazgo en la industria de la exhibición en cada uno de los países donde estamos. Muchos somos el líder o el número dos y ahí es donde queremos mantenernos, ¿no? Este, seguir manteniendo este liderazgo, seguir enriqueciendo la experiencia de ir al cine para que sea un entretenimiento relevante para las nuevas generaciones, que el cine siga siendo tan vigente para, digamos, las nuevas generaciones como lo fue para nosotros y, bueno, como es un entretenimiento que tiene 120 años y sigue vigente, ¿no? Muchas de las tecnologías que en su momento dijeron que iban a desaparecer al cine ya desaparecieron. Yo me acuerdo cuando salieron las videocaseteras en los 80 y dijeron el fin del cine. Luego cuando salieron el DVD y el Blu-ray, el fin del cine. Y lo mismo pasó con la televisión de cable, la televisión satelital, la televisión por streaming. La realidad es que muchas de estas tecnologías ya son historia, ¿no? El DVD, los videocasetes no se diga, el Blu-ray y está, bueno, cambiando todo, ¿no? El ecosistema y, sin embargo, creo que el cine seguirá siendo vigente porque cualitativamente es diferente de otras experiencias de consumir contenido audiovisual en casa. Entonces, seguir enriqueciendo esa experiencia a través de formatos diferenciados, a través de mejorar los formatos tradicionales, pero también el formato VIP, las pantallas grandes, la proyección láser, el Screen X, que son unas pantallas que estamos experimentando con proyección lateral también, que te vuelve mucho más inmersiva la experiencia de ver una película también con visión periférica. En fin, todo esto, además de, obviamente, seguir enriqueciendo los productos de alimentos y bebidas que son parte integral de la experiencia de ir al cine y los contenidos que ya mencionaba. Para nosotros, sin duda, los mercados más importantes, nuestro mercado más importante sigue siendo México. Después de México son India, Brasil y Chile. Y nosotros pensamos seguir creciendo en esos mercados, pero también en un mercado al que incursionamos justo antes de la pandemia, a Indonesia, que es el tercer país más poblado del mundo y, sin embargo, tiene un déficit de salas de cine muy importante. Por eso entramos a Indonesia y somos el tercer jugador más importante de Indonesia pero esperamos que, si en 10 años estamos haciendo esta entrevista, ya estemos en segunda o primera posición. Pero en un mercado que da para crecer otra década o más, igual que la India, pues con esas poblaciones tan enormes y con esa penetración relativamente baja, hay mucho para crecer. Así que, en efecto, en 10 años la mezcla entre México e internacional va a estar más en la parte internacional. Hoy por hoy todavía México, para nosotros, pesa más que el resto del mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!